Cada día con más experiencia, va marcando la diferencia Su voz y su estilo, se escucha en todo el Perú Máxima Seferino, la puñosina de oro Enamorada yo vivo, no por tu cariño amor mío Ojalá nunca me desprecias, eres el cariño que te tengo Si me dejaras en grato, vasito te alejas de mi lado No me vería tranquila, porque te quiero amor mío Tortolita, pesco, no, granja, casuarina, barra, mancho Guasai, suramana, pulo, manja, si, guasino, padrazo, y cho Cuando uno está enamorado, se inspira, suspira, a veces llora Enamorada yo vivo, no por tu cariño amor mío Ojalá nunca me desprecias, eres el cariño que te tengo Si me dejaras en grato, vasito te alejas de mi lado No viviría tranquila, porque te quiero amor mío Tortolita, pesco, no, granja, casuarina, barra, mancho Guasai, suramana, pulo, manja, si, guasino, padrazo, y cho Llorando, llorando, me quedaré Sufriendo, sufriendo, me quedaré Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? No por retirarme, se acabará Llorando, llorando, me quedaré Sufriendo, sufriendo, me quedaré Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? No por retirarme, se acabará Toda una vida con nuestro folclor Vamos, Asunción, amigos ¡Gosa, gosa! Ayer me dice, sí, sí, sí Ahora me dice, no, no, no Qué corazón tan variable Me habías tenido, si, guasino Ayer me dice, sí, sí, sí Ahora me dice, no, no, no Qué corazón tan variable Me habías tenido, puro al vino Si, guasino, goma, bomba Risco, bomba Asunción, chacas Ahora bailando con producciones Vigo Zeferino Así Con gusto, Edilberto Kaki Vamos, Guillermo Zeferino Dora Padilla Berta Valdivia Martín Vigo Nicolás Vigo ¡Salud!